Gracias por este contacto desde la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, en La Habana, Cuba. Y qué placer poder conversar en este momento con el escritor e ensayista venezolano Luis Brito García. Bienvenido a esta entrevista. Bueno, es un honor para mí estar de nuevo en la Feria del Libro, estar de nuevo en Cuba, compartir este gran intercambio de conocimientos y de placeres que es una Feria del Libro. Así es. Bueno, coméntenos un poco qué libros, qué propuesta nos trae para esta feria. Bueno, hay dos. Una novela que se llama Pirata, es sobre el siglo de los piratas. Es un tema al que le he dedicado libros de ensayo y de historia y también parte de mis vivencias. Yo soy navegante deportivo, me he recorrido casi todo el Caribe en naves pequeñas como esas submarinistas. He reencontrado, por ejemplo, las ruinas de la flota del vicealmirante Jean de Estré, etc. Entonces, es una pasión de la vida. Esta es una novela sobre el siglo de la piratería. Prácticamente todo lo que hay allí, aunque es narrado de una manera literaria, es histórico. Incluso la parte central, Walter Raleigh viene a conquistar el Dorado, no puede conquistar nada. Deja de embajador a dos marinos. Uno de ellos es un pajecito llamado Hugo Duin, que supuestamente es devorado por tigres. Regresa 21 años después y se lo encuentra pintado de rojo, de pies a cabeza, convertido en un Caribe. Este personaje secuestra a este personaje y se lo lleva a Londres. Él va a que lo juzguen y lo decapiten. Raleigh, es la última vez que se menciona históricamente este personaje, pero yo pensé, debería tener una posteridad. Y entonces yo lo voy a acompañar todo ese siglo horripilante del saqueo. Porque de hecho la hegemonía europea se debió al saqueo que hicieron de América. Carlos Mar dice, entre los elementos de la acumulación primitiva del capital está el saqueo de América. Y en ese saqueo la pido, no era pues España, pero luego Francia, Inglaterra, Holanda, participaron en ese saqueo, saqueando a los españoles. Dicen que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Y entonces compartieron el botín americano. Es decir, fue la destrucción de un continente para la rapiña hecha a través de forajidos. Eso es una cosa apasionante, repulsiva. Y me pareció el tema perfecto para una novela sobre la aventura de este pequeño pajecito que llegó a tener una existencia centenaria. La piratería culmina con la fundación de una república utópica en Madagascar. Es histórico también. Los piratas fundaron ahí una república democrática. Su estandarte era adeus, a libertés, por Dios y por la libertad. Entonces, es una historia apasionante que merecía ser narrada. Cuéntanos, nos trae otra propuesta también de insayo, ¿no? Sí, bueno, este libro deriva de libros de ensayo e historia que he escrito sobre la piratería donde hay los acontecimientos más enloquecedores del mundo. Parecen fantásticos e inventados, pero son reales. Tengo también este libro de ensayo donde hay, por cierto, un ensayo sobre la estética y la erótica de los piratas. ¿Vamos a mostrarlo? ¿Lo podemos mostrar? Sí, es verdad. Por aquí está. Este, y entonces, bueno, aquí hay libros sobre, o perdón, ensayos sobre la contemporaneidad, el nihilismo, la novela histórica, la novela clásica, la estética contemporánea, toda una serie de temas bien interesantes. Y entre ellos también hay ensayos sobre el mar, la navegación, los piratas, y sobre el desarrollo contemporáneo de América Latina y el Caribe y Venezuela. Bueno, dos propuestas bien interesantes que llegan desde Venezuela a esta Feria Internacional del Libro. Una novela y también un libro de ensayos. Pero yo estuve recientemente en una presentación que tuvo en la Sala Venezuela Patria Libre que habló también del pensamiento de dos grandes luchadores de nuestra América, Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Cuéntenos brevemente qué pudo observar del público que allí asistió. Bueno, yo diría una gran receptividad porque América tuvo dos epopeyas, una espantosa que fue la destrucción de América por la invasión europea y otra esperanzadora, la liberación de América, encabezada por nuestros libertadores que se han muerto, sus nombres entrañables. José de San Martín para el sur, Bolívar para lo que fue llamado Gran Colombia, José Martín, inspirado. La primera vez que pisó territorio venezolano, lo primero que hizo fue ir a ver la estatua de Simón Bolívar. Y él decía, Bolívar tiene todavía que hacer en América. Entonces, nuestra historia, propia historia, que no sea la historia de la victimización, es la historia de nuestras independencias y nuestras luchas por la libertad, primero contra el Imperio Español, pero después contra los demás imperios que han venido en colas. Eso ha sido una historia larga, pero que tendrá un buen fin, creo yo. Claro que sí, defender nuestra historia y también defender nuestra cultura. Muchísimas gracias, Luis, por haber compartido junto a nosotros estos minutos de entrevista para también comentarnos sobre todo lo que trae Venezuela a esta Feria Internacional del Libro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todo el pueblo y al público cubano, escritores, creadores, lectores, todos son una gran comunidad. Nosotros continuamos entonces con nuestra transmisión Streaming Cuba desde todos los canales y las plataformas digitales.